El mundo del sonido Te transportamos al mágico mundo de la música Llevándote las mejores mezclas Y presentándote en el más sofisticado sistema de audio iluminación Somos la nueva Opus Biscotel En el control master DJ Eri Martín Te estará comprando las mejores mezclas y la mejor música Te estamos invitando a que nos acompañes en este viaje por el mundo de la música Somos Opus Biscotel Tu nueva alternativa en sonido Estamos ubicados en Hércules, California Contáctanos a nuestro número de transportación 510-799-4507 O a nuestro correo electrónico Cachetón2008.com O bien a nuestra página web www.gindo.com Com Te esperamos la nueva Opus Biscotel Líder en mezcla Cachetón2008.com U Gladys U Gladys